Bueno aquí voy al norte de donde yo vivo a buscar un carro que se quedó parado a causa de que no carga la batería según el alternador está dañado. Así que no sé si voy a poder grabar realmente voy a tener que poner el alternador para luego llevarme el carro para la casa porque tengo que cambiarle el empaque de la tapadera de las válvulas así que yo voy a ver si puedo grabar. No estoy seguro ya que si hay personas ahí no voy a poder grabar ya que no grabo personas yo solo grabo los carros o las partes así. Así que pues ahorita ya dejé la calle norte y voy a la al este así que los veo ahorita que llegue bueno ahorita que llegue vamos a ver si no hay nadie y pues depende voy a grabar así que continuamos. Bueno aquí llegando casi donde está el carro sería ese carro blanco que está ahí entonces pues yo voy a ver si si me parqueo aquí. Ahorita no hay gente pero le voy a tocar a ver si no hay problema que cambie ese alternador aquí. Bueno amigos este es el carro. Ahorita no hay bueno hay una persona ahí ya les dije que voy a trabajar son americanos. Entonces para no meterme en problemas ya les dije lo que voy a hacer. Este va aquí. Y bueno aquí estaría el el alternador para quitar el alternador lleva una medida medida 12 por ese lado. Y otro medida 12. Eso serían dos para quitar el tensor va el tornillo por la parte de abajo. Que voy a tener que remover bueno ya no tiene el plástico entonces sí lo voy a poder quitar ya que tiene llave así que tengo que buscar la llave para esas tuercas porque necesito quitar la llanta. Así que la batería no es necesaria que la desconecte porque el carro está completamente muerto y aquí como pueden ver el empaque está todo bañado así que necesita el empaque eso. Pues voy a levantar el carro a ver qué pasa. Bueno ya puse la mica y no traigo torres logré hallar la llave así que me voy a meter esto aquí. Y en esto no quiere caber es diferente este es igual esta no. Esto tampoco así que no sé si voy a poder la verdad. Ya que nomás queda en dos y en esta no. Bueno los tornillos realmente son medida 13. Así va a quedar ahí tiene un espacio. Así que ya está solo de sacar. Al final desconecté la batería. Bueno al final ya puse el alternador para atrás y pues si eso era porque ya se había chequeado. Como les dije pues solo era de sacarlo y meterlo y eso fue lo que hice. Para quitar la banda realmente no es necesario quitar la llanta. Solo se abre toda para allá. Se mete el dado que sería medida 14 o el que yo usé. En el tensor que sería este de aquí no se ve bien pero está bien fácil. Así que lo pueden hacer en menos de 5 minutos pueden cambiar esa banda. Si alguien anda buscando cambiarlo. Lo que sí aquí cuesta sacar son el tornillo de abajo porque no hay espacio. Así que lo han hecho. Esta cortadura la han hecho para que no les cueste. Nomás lo sacan de aquí donde va atornillado. Son dos tornillos, lo sacan y lo meten y pues eso es todo. Ya está también para atrás la batería. Así que pues eso sería como llegar hasta para reemplazar esto. Siempre asegúrense de quitar la batería para que no vayan a quemar algo. Y pues ya no di como lo metí para atrás. Pues obviamente solo era ya de sacarlo. Se saca y se mete y eso es todo. Pone la banda para atrás. Pero pues con... No tenía el stem para poder grabar bien. Así que se me acababa el tiempo. Y eso lo hice el día de la noche. Lo puse ligero donde estaba ya. Para podérmelo traer a la casa. Así que esto sería todo. Si tienen duda como quitarlo. Pues la verdad es que es lo más fácil. El tensor lo van a quitar por bajo. Como les digo solo quiten la tapa de plástico. La llanta a un lado. Y le pegan el jalón para abajo. Para allá. Para el lado del pasajero. Es para donde se va a abrir. Y pues sale bien fácil. Los dos tornillos. Son medida como dije. Medida 13. Los aflojan. Luego le meten. Un desarmador aquí plano. Largo si tienen. Y le hacen palanca. Y ya sale. Meten el nuevo. Conectan la batería. Y ahí está. Eso sería todo bien sencillo. En estos carros. Un desarmador. 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 Un desarmador.